Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una multitud que lo apretaba por todos lados. Llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y la gente lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida, la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso evangelio. El poder ver, sobre todo, la presencia de este Jesús misericordioso, de este Dios que ama al hombre. Hay una frase de San Irineo de León que dice, Gloria Dei Homo Vivens, que quiere decir, la gloria de Dios es que el hombre viva. Muchas veces nos ha pasado que en medio del dolor, sobre todo de la enfermedad y ante todo, ante el gran drama de la muerte, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando mi hijo está enfermo? ¿Dónde está Dios ante la muerte de mi madre o de mi abuela? ¿Dónde está ese Dios bueno del cual siempre me han hablado? Y permítanme un atrevimiento, pero Dios no es un Dios perifar. No es una pastilla que me tomo cuando tengo un dolor, cuando me duele la cabeza, cuando algo viene mal. Es mucho más que una pastilla perifar. Es mucho más que una pastilla para el dolor del alma. Él es Dios, es mi hermano, es mi Señor. Y justamente en este evangelio, si bien Jesús realiza un milagro, va mucho más profundo. Jesús no se puede reducir a un Dios milagrero, sino a un Dios hecho hombre que camina conmigo en mis enfermedades y en mis momentos de dolor. Y justamente es ese Jesús que cuando yo sufro está allí, al borde de mi cama, sentado como lo hace una madre, como lo hace un padre, como lo hace un hermano, al cual tanto amo. Es esta la gracia de saber que Dios no es indiferente ante el dolor de cada uno de nosotros. No es un Dios que se le tramita un milagro. Es un Dios que antes de pedirle el milagro, Él ya había pasado esta enfermedad conmigo, contigo, y es un Dios que comprende perfectamente tu dolor, mucho más de lo que a lo mejor tú y yo podemos comprender lo que nos pasa. Es este Dios tan ricamente humano y tan profundamente divino, que justamente por saber de enfermedad, que precisamente por saber del miedo, profundamente nos puede decir lo que le dice a la hija de Jairo, talitacum, es decir, levántate de donde estés porque no estás muerto. Y muchas veces nos puede pasar que en medio de los problemas y de las vicisitudes de todo el día de nuestra vida, pensamos, ya estoy muerto, estoy enfermo espiritualmente. Y ese Dios, ese Jesús, nos levanta como hijos de la iglesia y nos dice, talitacum, levántate, no estás muerto. Y después de haber hecho el milagro de sacarnos del hoyo donde estábamos, de las profundidades donde creíamos no salir, le dice a nuestra madre la iglesia, denles de comer. ¿Y cuál es este alimento, queridos hermanos? Es el alimento que dentro de unos momentos vamos a tener en este altar, el alimento eucarístico, ser solamente de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María, queridos hermanos, que nos conceda esta gracia, el saber que este Dios, que es profundamente humano y profundamente divino, me puede sacar de mi aparente muerte espiritual y darme la mano y decirme, talitacum, levántate, yo te lo ordeno. Y después, con la gracia de Dios, comer del alimento que da la vida eterna, que es Jesús, nuestro Salvador. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.